W-2-9-A-C-F-M-107.5, Charlotte, North Carolina, W-E-F-B-A-M-1310, Charlotte, W-E-F-B-F-M-102.3, Baceland, South Carolina, La China, tu música. Me dices que te has vuelto a enamorar, y yo no te comprendo lo que dices, si es que de mí te has olvidado. Llegamos, llegamos a nuestra hora social, con Andy Montañez. Casi te envidio, para comenzar esta tarde, un clima maravilloso, en la ciudad de Charlotte a esta hora, y estamos saludando muy cordialmente a toda nuestra gente, la gente que siempre está con nosotros, nos acompaña desde diferentes lugares. Bienvenidos a todos, a toda nuestra gente de nuestra comunidad hispana. Estamos bajo la dirección de César Montalvo, el ratón, y con ustedes un amigo y servidor de toda mi comunidad. Juan Carlos Belilla, siempre a esta hora, en nuestro espacio, La Hora Social. Y como cada mes, tenemos magníficas noticias, que nos trae Gris Bailey, la presidenta de la Cámara de Comercio Latinoamericana de Charlotte, a quien saludamos una vez más, desde nuestros micrófonos. Gris, bienvenida, ¿cómo se encuentra? Muy bien, Juan Carlos, un gusto estar aquí contigo una vez más, y con la audiencia también. Pues muchas gracias, Gris, porque sabemos que la Cámara de Comercio Latinoamericana siempre está ahí, pendiente, presente. ¿Qué más puede hacer por nuestra comunidad? ¿En qué más se puede beneficiar nuestra comunidad hispana? Así que, Gris, bienvenida, y vamos a entrar en materia, porque hay mucha información que queremos darle a toda nuestra gente. ¿Con qué vamos a comenzar, Gris, en esta tarde, en este mediodía? A ver, tengo a Gris. Sí, gracias. Sí. A ver, bueno, antes de que Gris entre con su información, ¿le gusta esta salsita como de Andy Montañez? ¿Le fascina? Sí, me encanta. ¿Cuál es la música que más le gusta a Gris, que prefiero oír, el artista que más desea escuchar, con el cual se siente más relajada? Ah, you know, a mí me gusta escuchar mucho el bachata. Me gusta bachata, porque a gente, you know, me gusta la bachata. Y salsita también. Y salsita también. Y salsita también. Oh, qué bien, excelente. Bueno, ahora sí, Gris Bailey, usted nos trae una información muy interesante que tiene que ver con los inmigrantes. Algo que muchas organizaciones se han reunido en los últimos días con diferentes representantes del gobierno federal que tienen su sede en Washington, pero que proceden de acá, de Carolina del Norte. Cuéntenos, Gris. Sí, yo te cuento, Juan Carlos, que hace unas semanas la Cámara de Comercio estaba presente en Washington, D.C. Se reunieron líderes de 14 diferentes estados en los Estados Unidos, enfrente de la capital, e hicimos un press conference, una red de prensa, ¿no? Para pedirle a nuestros senadores que apoyen todas las reformas que vienen ahorita para reformar la inmigración. No hemos visto ninguna reforma hace más de 30 años, y ese es un problema. So, ahora ya estamos en un lugar donde inacción, inacción ya no es una alternativa, ¿no? So, les estamos urgiendo a nuestros senadores, particularmente nosotros aquí en North Carolina, a los senadores de aquí de las Carolinas, que apoyen esta reforma que van a votar ahora en agosto. ¿Por qué? Porque somos gran contribuyadores de este país, en particular los estudiantes que están debajo del DACA. Ese programa, todos los chicos que se han beneficiado de ese programa ahora ya no están aceptando ninguna solicitud. Y sabemos que esos niños o esos jóvenes que están abajo del DACA, nacionalmente 97% de ellos están trabajando o están en la escuela. 65% de ellos han comprado un carro, so están contribuyendo a la economía. 16% de ellos han comprado una casa y 5% de ellos han abierto un negocio. So, cuando estamos hablando de que hace buen, ¿cómo se dice? Sense para nuestra economía, todas las contribuciones que contribuye a nuestra gente, ese es el mensaje que les queremos dar. So, estábamos reunidos allí, habían personas de diferentes backgrounds, te digo, habían farmers, ¿cómo se dice? Farmers de diferentes estados que ellos también están diciendo, necesitamos trabajadores, queremos contratar a trabajadores que tienen una half to citizenship, ¿no? Que les podemos ayudar a dar su ciudadanía porque están contribuyendo a nuestras fincas y a la comida que cosechamos aquí en los Estados Unidos. So, esa comida va a ser cultivada, o sea, aquí en los Estados Unidos o en otro país. So, si no cultivamos esa comida y no tenemos trabajadores para hacer eso aquí en los Estados Unidos, va a ser en otro país. Todo eso es un mensaje que vimos en la capital hace unas cuantas semanas y estamos siguiendo eso, va a ser cómo va a seguir. Particularmente usted, Gris, como presidenta de la Cámara de Comercio Latinoamericana de Charlotte, en esta serie de reuniones en la cual se trata de apoyar al inmigrante, y que se está haciendo lo posible porque el Senado se conmueva por fin a hacer una ley, no a extender, sino a hacer una ley que acompañe a los TPS, a la gente del DACA, a los trabajadores agrícolas. ¿Usted ve un ambiente propicio para que se genere por fin un cambio? Yo creo que el tiempo es ahora. Eso es el tiempo ideal. Por muchos años ha pasado que sí vamos a hacer algo, sí vamos a hacer algo, y nunca se ha hecho nada desde hace más de 30 años. So, ahora es el tiempo. Estamos viendo las ramifications de no poder apoyar a las personas que ya están aquí, y quieren trabajar legalmente, pero no pueden. En el diario yo agarro las llamadas de corporaciones que me dicen, necesitamos trabajadores, especialmente en ese ambiente, ¿no? Necesitamos los trabajadores. Y si le abrimos la puerta a muchos trabajadores que están aquí, que no tienen documentos, quieren trabajar, pero no tienen documentos para poder hacerlo. Yo creo que es bueno para nuestra economía poner a la gente a trabajar, pero con certitud, ¿no? Con que no vivan del día a día, que si voy a estar deportado, o las personas que los contrastan también, me van a multar. La reforma inminibratoria es muy importante ahorita, y no tiene que ser de un lado al otro lado. Estamos pidiendo bipartisan, que los dos equipos se unan juntos y que hagan una reforma que sea, que make sense para nuestro country. Sí. De pronto, Grisa, como para ser un poco más claro en esta situación, ¿ustedes ven voluntad, voluntad de ayudar a los asesores de los senadores de acá de Carolina del Norte? Sí, ellos tienen su agenda también, ellos tienen las cosas que apoyan y no apoyan, pero yo quería estar presente en Washington, D.C., para enseñar que también North Carolina está representada, ¿no? North Carolina es el estado que está creciendo más en hispanos de todos los estados de los Estados Unidos ahorita. Eso habla en volúmenes, ¿no? Claro. Necesitamos apoyar a la gente que ya está aquí. Claro. Uy, pero entonces, mire usted, Carolina del Norte en este momento viene a ser el estado donde más están llegando los hispanos y se están convirtiendo en una fuerza de apoyo laboral impresionante. Por eso, muy buena, pues, la presencia que ustedes hacen en la capital federal. Pues, Gris, esperemos que esto vaya dando un resultado positivo y vaya conmoviendo a la Cámara Alta del país para que no se hagan más extensiones, sino que se llegue a una pronta solución, por lo menos a la gente del DACA, del TPS, o de los trabajadores agrícolas, ¿no le parece? Absolutamente. Vamos a estar siguiendo a todo esto, a ver cómo sale, pero, primero Dios, salga bien. ¿Alguna otra reunión que ustedes estén a punto de realizar referente a este tema o algún encuentro digital? ¿Algo o por el momento todo sigue en que se apoyen estas iniciativas frente a los senadores de Carolina del Norte? Sí, al fin del mes, Juan Carlos, queremos hacer algo con APIC, que es American Business Immigration Coalition, reunir a todas las otras cámaras de comercio, que sean asiáticas, afroamericanas, sino todas las cámaras de comercio también, que los apoyen en esta casa. Que ellos usen sus voces también y decir, sí, apoyamos a esta casa, a los TPS, a los Farm Workers, a los DACA. Porque hay muchos comentados aquí, que no nada más no somos latinos, sino en otros países también. Estamos buscando el apoyo de otras cámaras de comercio también. Más información al fin del mes. Claro. En lo particular, Grace Bailey, usted como presidente de la Cámara de Comercio Latinoamericana de Charlotte, usted ve o siente que hay empresas que siguen pidiendo mucho empleo, mano de obra hispana, y que, bueno, el faltante ahí es la documentación. ¿Realmente se sigue solicitando mucho empleo? Absolutamente. Como te digo, hay corporaciones que me dicen, necesitamos personas que vengan a empaquetar, que vengan a subir cajas a los camiones, cosas así que son trabajos laborales, que necesitan personas, necesitan gente. Y yo sé que abriendo la puerta a más personas, cuando las personas se sienten confiadas, que tienen sus papeles, o están trabajando para tener su residencia o ciudadanía, entonces más personas van a salir y van a decir, y van a levantar la mano, van a decir, yo, you know. Sí. Eso es importante. Muy bien. Pues después de este primer tema que acabamos de mencionar, viene un segundo tema, Grace, que me encanta siempre anunciarlo, y compartirlo con usted, y con todos nuestros oyentes, que tiene que ver con los programas gratuitos para emprendedores. Cuéntenos de estos programas, Grace, ¿cuáles son? ¿Y cuáles son los que vienen? Absolutamente, Juan Carlos. Eso es lo que me encanta, que, you know, parte de mi misión en esta vida es ayudar a la gente a crecer. You know, yo siempre estoy en crecimiento, nunca somos un arte terminado, siempre hay más que agregarle a esa masterpiece, a ese pedazo de arte, somos un pedazo de arte, ¿no? So, como crecemos como humanos, es educándolos todos los días, aprendiendo más, aprendiendo de otras personas. So, por eso me encanta este tema, los programas. Ahora en el cuarto, el fourth quarter para la Cámara de Comercio, tenemos unos programas que van a empezar en octubre. Todos los programas son gratuitos. Si esto se oye como alguien que usted conoce, usted sabe, por favor que se comuniquen con la Cámara de Comercio, estamos buscando a personas. Claro, hay algunas calificaciones para poder atender a esas clases, van a ser virtuales, pero la graduación va a ser en vivo. So, la primera clase es avanzar. Esto es completamente en español, y es para esas personas, emprendedores, que quieren clases de liderazgo. So, van a estar en una clase con 20 personas más, y van a estar aprendiendo su liderazgo aquí, en Charlotte. Y lo bueno de eso también es que van a conocer a otros líderes, y van a desenvolver esos líderes que tienen adentro de ellos. El próximo se llama leading up. Eso es para empleados. Si usted es un emprendedor y tiene algún empleado en su organización, y dice, yo creo en esa persona, yo sé que esa persona tiene más potencial de lo que está haciendo aquí, leading up es para esos empleados, para poder desenvolver el liderazgo en los empleados también. Y el tercero es el Advanced Accelerator Program. Este programa específicamente este año para dueños de construcción, que quieren crecer su negocio, quieren aprender cómo hacer business con otras corporaciones. Esa es la clase, ese es el tema que también vamos a empezar. Todas las clases empiezan en octubre, y corran hasta noviembre, y las graduaciones van a ser a principios de diciembre. Y el último es un piloto que vamos a lanzar, este, como se dice, fall también. Vamos a escoger a cuatro emprendedores, que están a punto de crecer su negocio, que necesitan ese empuje, esa ayuda, alguien que los mentore, alguien que los ayude a crecer ese negocio, y queremos ver ese crecimiento, queremos documentar ese crecimiento. O sea, vamos a trabajar muy cercamente con solo cuatro al principio, y el otro año, depende cómo vaya el piloto, entonces vamos a abrir la clase a 20 más, y vamos a empezar, lo decimos, el Scaling Phase, de nuestro Entrepreneurial Hub. Eventualmente queremos pasar a personas por estas frases, para poder ayudarlas a crecer, conectarlos con la comunidad, conectarlos con cómo pueden crecer su negocio. En cuanto al programa piloto, que se van a escoger a cuatro emprendedores, ¿van a haber unos requisitos especiales para escoger los gris? Sí, van a haber unos requisitos especiales, y también vamos a, no ha empezado todavía, pero vamos a poner una aplicación, que las personas pueden aplicar, y vamos a escoger a cuatro, pero acuérdense que el otro año, vamos a escoger a 20 más, si no son escogidos en esta ronda, entonces vamos a guardar esas aplicaciones, y escogemos de la segunda ronda, de esas aplicaciones también. Todos los que nos escuchan a esta hora, Gris Bailey, y quieren asistir, a cualquiera de estos programas gratuitos, para que nuestra gente, pues tenga claridad, al escuchar esta valiosa información, ¿qué es lo que tienen que hacer básicamente? Número uno, en nuestras redes sociales, ya hemos puesto banners, donde pueden ir, y dice, regístrense aquí, clic en regístrense aquí, y les ponen su información, y alguien va a llamarlos, cuando ya reciban su aplicación. Número dos, pueden llamar a nuestro director de miembrosía, que muchos conocen como Giovanni Flores, les puedo dar ese número, y ellos pueden dar más información, y pueden pasar por la oficina, y llenar el papel manualmente. El número de Giovanni es 704-237-0552. Muy bien, ¿no lo puede volver a repetir, si es tan amable de Gris Bailey? Claro, es 704-237-0552. Muy bien, nos queda muy claro, este es el teléfono de Giovanni. Giovanni, sí. Giovanni, o sea que puede llamar a una persona interesada, Giovanni, y ya él muy seguramente le va a ayudar a cómo ingresar a estos programas gratuitos. Uno, después de que termina cualquiera de los programas, Gris, que usted acaba de mencionarnos, ¿recibe alguna certificación, algún apoyo de la Cámara de Comercio Latinoamericana? Sí, reciben un certificado que han terminado este programa, también vamos a terminar con una celebración en algún local de uno de nuestros miembros, corporaciones grandes, y yo creo que lo mejor que sale de estos programas, Juan Carlos, es el networking, no sé cómo decir networking en español, lo busqué y no me quedé. ¿Cómo se dice? Networking, ¿cómo se dice en español? Ajá. Permítame, yo por aquí voy a mirar cómo es que... Ya lo busqué y no salió palabra, pero networking es conociendo a otras personas, ¿no? Porque entre veces uno dice, ay, necesito esto, y si yo tengo a esa persona en mente, y yo sé que esa persona hace buen trabajo en esa área, entonces voy a pensar en esa persona. Entonces entre más personas tengas que te conozcan, que saben tu trabajo, sabes que hacen un buen trabajo, mucho mejor, ¿no? Y networking no es algo que puedes apagar y algo que puedes aprender. Un día necesito trabajo, lo voy a aprender y voy a ir a la Cámara de Comercio. Networking es algo que es una relación que estás desenvolviendo conmigo, con otros miembros de nuestra organización, con la comunidad. Entonces entre más personas te conozcan, más tú salgas, que te conozcan, eso es networking. Y, again, no es algo que se puede apagar y se puede aprender cuando necesitas algo. Y eso es la importancia de unirse a una organización como la Cámara de Comercio, ¿no? Claro, claro que sí. Estamos en este momento con Gris Bailey, la presidente de la Cámara de Comercio Latinoamericana de Charlotte, para toda nuestra gente que se va llegando a la transmisión de nuestro espacio, la hora social. Y Gris, como siempre, nos trae noticias, eventos muy importantes. Oiga, me gusta mucho el de, el de, el que está dedicado a los emprendedores en la construcción. Advanced Accelerator Program. Me parece interesantísimo. Por aquí me están preguntando de qué va a constar o de qué va a tratar más bien este programa gratuito para gente que labore en la construcción. Hay muchas frases y muchas clases que vamos a repasar, pero te voy a dar un ejemplo. El número uno es cómo profesionalizar tu negocio, ¿no? Para cuando estás buscando contratos, cómo poder presentar tus contratos o tus servicios en una forma, profesional, ¿no? Y introducir a las diferentes personas aquí en Charlotte que buscan diversificar las personas que contratan para poder hacer sus trabajos. Por ejemplo, Fister Bank es el que va a ayudar a lanzar este programa. Ellos están abriendo muchos edificios ahorita en todos los, todo Charlotte and Beyond. Acabas de abrir uno en Jacksonville también. Cuando ellos necesitan servicios de hacer un techo nuevo o de plumería, ellos nos han dicho que quieren buscar a contratos, a contratos latinos porque quieren ayudar a esas, a esas compañías más pequeñas para poder darles trabajo a ellos. Aquí van a aprender cómo pueden hacer eso como organizaciones, como los bancos. También, como ya dije, pero profesionalizar tu negocio, liderazgo, cómo ser líder en su industria. ¿Quiénes son las personas que tienen que conocer en esta industria? Hay muchas clases que les van a ayudar a crecer como líderes en su negocio, en conocimiento. Ahí eso es lo que queremos hacer para específicamente 20 personas que están en construcción. Muy bien. Estos van a comenzar, para repetirle a nuestra gente porque nos preguntan por el WhatsApp, van a comenzar después del mes de octubre. ¿Es así, Gris? En principios de octubre comiencen estas clases o queremos tener el cohort o el grupo de personas que van a participar, ojalá para el fin de agosto para que ya ellos sepan cuándo va a empezar y todo esté tranquilo, ¿no? Y va a ser virtual, por su computadora, claro, hay requisitos. Queremos que si van a ser parte de eso, tienen que atender todas las clases o les podemos decir cuándo caen las clases, qué hora y cuánto tiempo también. Me están preguntando ¿cuáles serían los horarios de estos tres programas Gris-Bailey? Depende en qué, ¿cómo se dice? ¿Cuál programa es? O les inculco que hablen a Giovanni y él les puede explicar un poquito más. Bueno, por aquí me han preguntado dos veces, ¿el programa de avanzar? Va a ser por la noche o en las tardes. Va a ser por las tardes después del trabajo. Seguros de trabajo. Ok, perfecto. Seguramente que tendremos más información con Gris-Bailey y a través de nuestro noticiero Hola News, que pensamos de nuevo entrevistarla para que nos mantenga al tanto de la información, pues esta podremos trasladarla ya de una manera mucho más segura y clara a toda nuestra gente. Gris, y continuando con esta cantidad de buenas noticias que ustedes siempre nos tienen, la Cámara de Comercio Latinoamericana de Charlotte va a realizar un evento importantísimo, sobre todo a fin de año. ¿Qué es lo que están preparando? Sí, Juan Carlos, yo creo que muchos estamos listos para un abrazo, para salir, para celebrar todo lo que hemos hecho, despite the pandemic, sino todo lo bueno que hemos hecho, aunque esta pandemia nos ha, ¿cómo se dice?, parado un poquito. En diciembre y 11 vamos a tener nuestro annual meeting combinado, estamos diciendo mascarade fiesta, una fiesta de disfraz, por si en caso que necesitamos usar mascarillas, ojalá que no, pero estamos siguiendo las reglas de CDC a ver qué va a pasar, pero si podemos poner una fiesta, ya hemos firmado el contrato que diciembre y 11 vamos a tener una gran fiesta para nuestra comunidad latina, los boletos van a estar en venta muy pronto, empezando en septiembre. Este es un lugar donde vamos a estar juntos, donde podemos conocer a diferentes líderes en la comunidad, y cambiar cartas con ellos, para quedarlos en comunicación con ellos, y celebrar, celebrar todo lo que hemos hecho, y mirar hacia adelante en 2022, qué más podemos hacer para elevar a nuestra comunidad. Claro que sí, y mire Grace, después de usted brindarnos la información que nos ha detallado claramente, sobre eventos, programas gratuitos, cursos, que se van a realizar virtualmente, lo que va a ser la Cámara de Comercio a fin de año, que ojalá pueda hacerse, porque con esta pandemia que no da espera, y que realmente no se sabe qué sorpresa nos puede seguir mostrando, es bueno que nuestra gente, que nos escucha a esta obra, sabemos que hay gente nueva muchas veces, en nuestras transmisiones, en nuestros programas que nos escuchan, ¿cómo puedo unirme a la Cámara de Comercio latinoamericana? Si no lo he hecho, ¿cómo puedo? O si lo he pensado, y ahora he decidido, ¿cómo puedo unirme a ustedes? Muy buena pregunta Juan Carlos, siempre lo he dicho, que en números somos más poderosos, cuando podemos demostrar, demostrar que estamos ayudando a más, que juntos estamos elevando a nuestra comunidad, allí es donde los ponen atención, ayer estuve con una llamada con la ciudad, y eso es una de las cosas que en organizaciones, nos gusta que documenten, entonces son las personas que son parte de nuestra Cámara, y entre más documentación tenemos, ¿sabes qué? Más dinero entra a la comunidad latina, porque si no saben que hay números grandes, en la comunidad latina, entonces no pueden distribuir esos fondos, que vienen a la comunidad latina, a escuelas, y eso entre más demostremos, la Cámara de Comercio es un lugar, donde podemos demostrar esos números, CMS, las escuelas, es otro lugar donde documentan, cuántos niños van a la escuela, pero no documentan cuántos negocios hay en Charlotte, siempre les pido que se unan a la Cámara de Comercio, básicamente una donación que dan para la Cámara de Comercio, pero los están apoyando, y son los primeros en enterarse en todas las cosas que estamos haciendo, los eventos, los programas, y nuestro trabajo es también introducirlos a otras personas, y miramos que tienen potencial, mira, ve a hablar con esta persona, mira, ven aquí a este evento, ese es parte de nuestro trabajo también, es un buen lugar donde pueden aprender networking, porque networking es muy importante, alguien me dijo a mí, no es quien tú conoces, es quien te conoce a ti, eso es nuestro trabajo, que si miramos a alguien que tiene una empresa buena, o está haciendo cosas buenas en la comunidad, nosotros queremos que todos se enteren sobre esa persona, so comuníquense con Giovanni Flores, o vayan a nuestro website, nuestro website is www.laccc.com, or the Latin American Chamber of Commons, pueden Google, y allí pueden registrarse, pueden registrar su negocio, y se paga la donación, y después, o pueden llamar a Giovanni otra vez, y él puede guiar cómo pueden hacer miembros, el teléfono, otra vez es 704-237-0552, vuelvo a repetir el teléfono de Giovanni, 704-237-0552, el teléfono de Giovanni Flores, que está siempre ahí pendiente, en la Cámara de Comercio Latinoamericana de Charlotte, para brindar toda la información necesaria, a todos los interesados, por acá me está preguntando alguien, en gris, en el Whatsapp, que si uno se inscribe, con la Cámara de Comercio Latinoamericana, tiene que pagar alguna mensualidad, algo me está preguntando acá, el señor Víctor, no es una mensualidad, es una donación, de una vez al año, es como tu membresía, es una membresía, que pagas una vez al año, nada más, y eso te corre por todo el año, que bien, excelente, porque ahí vienen muchos beneficios, para toda nuestra gente, de nuestra comunidad hispana, beneficios de, como hemos dicho, eventos, hay cursos, hay muchas facilidades, para uno desenvolverse, en el campo empresarial, y tener apoyo, de parte de la Cámara de Comercio Latinoamericana, que muy seguramente, nos va a convenir, porque muchas veces, gris, nos trasladamos a otro país, y estamos completamente solos, en este tipo de cuestiones, relacionadas con el comercio. Exacto, y, y es una buena idea, ¿no?, que los unamos juntos, y que, hagamos preguntas, que, salgamos a eventos, aunque ahorita, no estamos haciendo eventos en vivo, pero hacemos eventos virtuales, y, ahí es donde hacen conexiones, y conocen a más personas, que están en el mismo, desde, de, pensamiento, que ustedes están también, si son emprendedores, si son personas, que quieren crecer, y constantemente quieren aprender, es un buen lugar, donde pueden hacer eso. Quiero hacerle, una última pregunta, a la presidente, de la Cámara de Comercio Latinoamericana, a ver, Gris, por toda parte, sigo viendo, se necesita personal, se necesita personal, esto, ha aumentado, me refiero, o, quiero más bien decir, son cada vez más, las empresas, que están solicitando, personal, o ha disminuido, un poco el porcentaje. Yo creo, que ha disminuido, un poquito, el porcentaje, miramos, que, en junio, y julio, pensando en abril, muchos estaban, no tengo, trabajadores, especialmente, en los restaurantes, en las, cosas así, un poquito, Juan Carlos, pero todavía, recibimos llamadas, todavía, hay personas, buscando trabajo, trabajo, y lo que yo, lo que le digo a todos, es, ahorita, es la oportunidad, de buscar un trabajo, bueno, porque las personas, están, listos, para contratar, a buenas personas, personas, también, también, si están buscando trabajo, en nuestro website, tenemos un job board, si le hacen click, al job board, ahí hay muchos trabajos, que nuestras corporaciones, ponen, que están abiertos, y también, cada martes, en nuestras redes sociales, ponemos ideas, de diferentes corporaciones, que están buscando, para diferentes, trabajos, que bien, mire, por acá ya, más o menos, se logra armar, lo referente a networking, viene a ser como, red de contactos profesionales, ¿le parece bien? Sí, redes de contactos, profesionales, sí, que tienen intereses similares, aspiraciones similares, correcto, eso es correcto, bueno, ahí nos vamos ayudando, Grace Bailey, no se preocupe, usted habla de un extraordinario, aprendimos una nueva palabra, ahora, eso está muy bien, pues Grace Bailey, mire, usted como presidenta, de la Cámara de Comercio, Latinoamericana, no me cansaré de felicitarla, por esa labor, que usted cumple, con esta comunidad, ese llamamiento, que usted hace, al acogernos nosotros, a la Cámara de Comercio, Latinoamericana, al acompañarnos, con ustedes, que es lo más importante, y creo que lo más destacado, Grace, al tener en cuenta, toda la información, que ustedes nos brindan, es que nos unamos, directamente a la Cámara de Comercio, Latinoamericana, y nos acompañemos, en estos momentos, tan cruciales, en la economía, y en lo laboral. Sí, gracias Juan Carlos, es muy importante, que los apoyemos, algunos a los otros, que sea, que nivel estemos, con trabajo, sin trabajo, que los apoyemos, a unos a los otros, y again, mi tema siempre es, en números, somos más poderosos, en vez de jalarlos para abajo, hay que elevarlos, algunos a los otros, y así es como vamos, a salir adelante. Claro que sí, claro que sí, Grace Bailey, pues estamos ampliamente, agradecidos, con nuestra presidenta, de la Cámara de Comercio, Latinoamericana, de Charlotte, y a mí me gusta mucho, este espacio, Grace, porque, si usted mira, hacia atrás, y ve nuestros países, latinoamericanos, nos ponemos muy triste, la carencia de empleo, que hay, de pronto, la manera en que muchas personas, están viviendo, sin tener un empleo digno, y que están pidiendo, a los cuatro vientos, que haya empleo, y en cambio aquí hay, ¿no le parece? Sí, y hay muchas oportunidades, y es manera, entre veces, a mí me frustra mucho, cuando hay personas, que se quedan, y dicen, no hay oportunidades, bueno, uno tiene que tocar puestas también, uno tiene que buscar, esas oportunidades también, uno tiene que poner, ver de su parte también, pero este país, es un país, que brinda, muchas oportunidades, si comparamos, a todos nuestros países, ¿no? Yo estoy muy agradecida, con este país, porque, me han abierto, muchas puertas, pero también, yo he tocado puertas, entonces, ese es mi mensaje, que tienen que tocar puertas, también, que no, no sea, you know, toquen puertas. No puede caer, todo el cielo, automáticamente, ¿no? Hay que ir a buscar, como dice usted, ir a tocar puertas, y yo creo que una de las primeras puertas, que tenemos que tocar los hispanos, es la Cámara de Comercio Latinoamericana, de Charlotte, yo creo que esa puerta, es fundamental, para tocarla, y tener grandes aspiraciones, y tener un acompañamiento, muy acertado, en este país. exactamente, y si miras la historia, de la Cámara de Comercio, ha estado, en existencia, por 20 años, estamos celebrando, nuestro aniversario, este año, 20 años, y si miras, a todas las personas, que han salido, de la Cámara de Comercio, que son, son dueños de negocios, que son profesionales, hay muchas personas, que han salido, de la Cámara de Comercio, y están haciendo, grandes cosas, ahora aquí en Charlotte. Pues, Grace Bailey, muchas, muchas gracias, por haber estado, con nosotros, acá en el espacio, de nuestra obra social, por traernos, esta valiosa información, como le decía, esperamos también, tenerla en nuestro noticiero, Hola News, es muy bueno, tener con ustedes, un contacto mensual, para saber, de toda la buena nueva, que nos tienen preparados, en lo referente, al empleo, al mundo empresarial, a todo lo que encierra, o todo lo que tiene que ver, con el comercio, acá en la ciudad de Charlotte, muchas gracias, a nuestra presidenta, Grace Bailey, de la Cámara de Comercio, Latinoamericana de Charlotte, gracias Grace, esperamos tenerla, el próximo mes, para que nos siga trayendo, buenas noticias, gracias Juan Carlos, buen fin de semana, hasta todos, muchas gracias a Grace Bailey, muchos éxitos, en su gestión, que viene realizando, con la Cámara de Comercio, Latinoamericana de Charlotte, y por supuesto, agradecemos a toda nuestra gente, que nos acompaña, día tras día, en nuestra hora social, ¡Gracias!